Los amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren, gracias al apoyo que nos están dando ahorita para llevarse en adopción a los cachorros de luna. Ya se va el primero, es un perrito que va para... ¿para qué parte lo van a llevar? El lindero. Para el lindero, ya viniera un ahorita por él y pues ya va a tener una familia que se va a hacer responsable de él. Él trae sus patitas, a ver, le muestra las patitas blancas. Miren, trae sus botitas y pues ya le van a buscar el nombre que su tía quiera y va para el lindero. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Miren, pues ahí está. Pues gracias por el apoyo que nos dieron para que salieran los perritos de luna y miren. A ver qué nombre le busca tu tía, ¿verdad? Y a ver si le gusta también. Bien, miren, pues muchas gracias por el apoyo y pues ya salió el primero. Ya para los que sigan viendo los videos y le están dando seguimiento a lo que son los cachorros de luna, pues nada más nos quedarían una perrita y un perrito en adopción. Ya se fueron cuatro y pues ya miren, bien contentos de que ya van de salida. Acá tenemos también... ¿Ah, ya ya le buscaste el nombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!